Soy Juan Orlando Hernández Vengo de las tierras de la Empira De la mano de Dios Con el apoyo de mi partido Y del pueblo hondureño Voy a ser el próximo presidente de Honduras Yo no soy Pablo Escobar Pero puse todo un país a mi disposición Mi hermano fue pieza clave en la organización Y un tigre nos protegía Con todo su batallón En avión presidencial Me movía tranquilamente con mi escolta personal Me prestaron una casa y la banquera nacional Pero poquito a poquito Se volvió internacional Voy a hacer lo que tenga que hacer Para vencer la pobreza Le dije a mi mamá Y desde niño me gustó el poder Y la Empira tras la Empira Así comencé Mis inicios fueron como los de todos Y mis finales también Y es su compa Lizama Que andamos al cien y pasadito Compa Yonco Mi nombre empezó a sonar Y en México Tuve un socio que nunca voy a olvidar Y en Colombia Y en Colombia la cocina lista para procesar De esas que traía marcadas Las iniciales del carnal Y aunque fue bueno ese tiempo En este momento dan ganas de llorar Tanto que me gustó el viento En este carro encierro No puedo respirar Un saludo a la distancia Nunca lo voy a olvidar Y aunque estuvo en el congreso Hoy le vuelvo a recalcar Fue más verga que escobar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.